¿Eres el papá joven o no? Sí, hoy en día soy un parcero con ellos. Parcero con sus hijos, claro. Pues ahí está Gustavo Bolívar, es candidato a la alcaldía de Bogotá, ya sabemos, le gusta el rock, la salsa, vendió cachucha, las hizo, compró, sastaba gracias a las ventas, y el que trabaja, mire, el que lo logra, que trabaja y lo logra. Y está invitado hoy, pues aquí está, al estilo, ¿se dice de usted? ¿se dice de él, de ella? ¿o se dice de mí? Al estilo Voz Populi. Este programa no es familiar, contiene escenas con políticos, los adultos deben verlo en compañía de niños responsables. Tú los ves, pero algunos del gobierno ni ven, ni oyen, ni entienden. Soy un buen gerente, yo soy como un jugador de fútbol, aquí solo pateo con la izquierda, trabajan vagos, no regalan todo. Soy Gustavo Bolívar, escritor, guionista y candidato a la alcaldía de Bogotá, y hoy sabrán un poco más de mi vida aquí en Se Dice de Mí. Sí, señores, el querido y recordado autor de novelas, Gustavo Bolívar, llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Un hombre que ha entretenido a los colombianos con sus maravillosos libretos, y que espera escribir una historia diferente para Bogotá. Bueno, don Gustavo Bolívar, primero que todo, pues, agradecerle por haber aceptado la invitación a Se Dice de Mí. Hace raro que estábamos detrás de usted, pero bueno, ya. Bueno, a pesar de tener una casa en los Estados Unidos, ¿por qué decidió quedarse aquí en Bogotá? Para ver cómo son los pobres. Ajá, perfecto. ¿Y cómo ha sido la relación con la comunidad? Despertando a los vecinos con la guitarra todo el tiempo. Y sí, sí, así es Gustavo Bolívar, un hombre que apoya las causas justas y los gobiernos progresistas. Bueno, Gustavo, ¿cómo es su relación con nuestro presidente, con Gustavo Petro? Él no me quiere mucho. Bueno, y cuéntenos, ¿cada cuánto habla con él? ¿Cuando más necesidades tiene? ¿O cuando más necesita algo? Sí, sí, sí. Gustavo Bolívar es para muchos un hombre que con su creatividad puede cambiar las narrativas de la capital. Bueno, Gustavo, usted ha sido testigo de las protestas. ¿Usted cómo piensa afrontarlas si son contra usted, contra su mandato? Porque ajá, se puede dar. ¿Me voy pa' Miami? Sí, sí, sí. Gustavo Bolívar, un hombre que tiene claras sus intenciones con Bogotá. Candidato, cuéntenos una cosita. ¿Qué opinas sobre el cannabis recreacional? Hay que estarlo encendiendo por ahí de vez en cuando. Me encanta. Y dice también que va a trabajar por la economía atacando la inflación. Entonces cuéntenos, gracias a su trabajo, ¿cuánto nos puede costar un chicle? Para el primer año solo vamos a necesitar dos mil quinientos. Ese fue el candidato Gustavo Bolívar, un hombre con un norte claro. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y una última pregunta ya para terminar. Ya que está tan cerca de afrontar una segunda vuelta, ¿cuántos tamales tendrán que repartir los otros en las urnas para superarlos usted en voto? Porque, ah, eso se puede ver también, ¿no? Por ahí unos doscientos o trescientos. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Economía popular. María Auxilio Vélez es Voz Populi. Ay, 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 se dice de mí por lo... ¿El mano?